Mujeres de amor, ¿hasta cuándo? ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos a la casa! ¿Qué haces aquí? Hola, ¿te acuerdas de mí? ¿Sí? Me acuerdo muy bien de ti. Nos vimos en el super, ibas con tu mamá, ¿verdad? ¿Te pregunto cómo se llamaba tu papá? Me dijiste que se llamaba Javier. ¿Eres amiga de mi mamá? ¿Y tú también? Sí, hijo. ¿Él es mi papá? ¿Tenocías a mi papá? No. No, Javierito. Creí conocerla, pero... Fíjate que nunca lo conocí. Hijo, quiero que me hagas un favor muy grande. Quiero que vayas un ratito a tu hora con René Dios. ¿Por qué? René Dios. Hijo, es un ratito... Las amigas de tu mamá quieren hablar conmigo de cosas de ellas. Te prometo que te dé un cuento antes de que te duermas. ¿Sí? Déme a Dios lleva a Javier y todo el paseo. Sí, señor. Vamos a comprar el pan, ve. Adiós. Adiós, hijo. Ahora vengo, voy... ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me ocultaste todo? ¿Por qué, Javier? Álvaro, ¿por qué no había dado nada? Sí. Con lo que más quieras, cálmate. Hubiera dado mi vida por ti. Mi vida. Todo. Creí en ti como creí en Dios, Javier. Ahora resulta que me amabas conmigo y tan feliz. ¿Y tienes que, hijo? Es cierto, Jelanda. Perdóname, yo te amo. Te amo. ¿Tú qué sabes de amor? ¿Alguien que ama a una mujer? ¿Un hombre de verdad? No le llora de esa manera, Javier. Ven, calla. No miente. ¿Cuántas? Dime, ¿cuántas mentiras más me has dicho, Javier? Que Mónica estaba loca. Que había un niño... ...a que le comprabas juguetes porque su papá le pegaba. Que tenías que ver cuántas de mente. Estabas engañando. ...a una mujer... ...a una mujer... ...que te amaba, Javier. Que hubiera dado... ...todo por ti. ¿Me entiendes? ...todo. Y no te lo merecía. ...todo por ti. ¿Todo por ti? Su mujer me lo acaba de... ...tenien? ¡Pesín! ¿Qué? Que te quedas varias veces... ...en la recamada de tu amante. ¿A qué juegas mi vida? ¿A qué? ¿A la tacita de qué? Me diste lo más profundo, Javier Siempre te vi tan alto Tan alto Te admiraba Pero eres peor Peor que un mal bruto animal Por ¿Cuál se hizo? A ver, como la gente Escúchame No te voy a escuchar Nunca jamás en mi vida voy a volver a confiar en ti ¿Me entiendes? Yolanda, por favor, te repito que te amo ¡No vienes! ¡No vienes! Yo te amé con todas las fuerzas de mi alma ¿Ah, sí? Ese amor sí puede, ¿verdad? ¡Ay! ¡Ay, no sabes cómo te voy a creer de nuevo, Javier! Pero ¿cuál crees que es la diferencia ahora? Que te odio con todas las fuerzas de mi alma Descubrarte mi vida, Javier Ya Nuestra familia se acabó Y no te quiero joder a ver nunca Nunca me entiendes Vámonos, Javier No te quiero joder a ver nunca No te quiero joder a ver nunca No te quiero joder a ver nunca ¡Gracias!